Nos vamos con este tema, se llama La Tristeza del Borracho, amigos y amigas, a los que están chupando, saludita de la buena y dice, compadre, ¡vámonos! Y dice, dice, borracho, ando solito, y a nadie le pido nada, a nadie, a nadie, compadre, borracho, ando solito, y a nadie le pido nada, nomás al cantinero, tomo solo con mi dinero, porque yo solo me divierto. Tomo solo con mi dinero, porque yo solo me divierto. Y dice, pariente, ay, 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 vamos a comer. Y así lo baila, ay, 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 rico. Las penas que traigo a nadie le importan. Pues así llegan bien, a nadie, compadre, porque yo solo sé por qué tomo. Las penas que traigo a nadie le importan. Porque yo solo sé por qué tomo. Solo sé que alguien me engañó. Y espero que alguien me sufra como yo. Solo sé que alguien me engañó. Solo sé que alguien me engañó. Como yo. Y eso y eso. Súpera. Uy. Eso. Y así lo goza. Por el sabor. Uy, 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 uy. Para toda mi gente bailadora. Y eso y eso. Rico. Y así lo goza. 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 Y si algún día me ven que voy de lado, ya saben que yo voy borracho, y si algún día me ven que voy de lado, ya saben que yo voy borracho, y si me ven voy gritando, porque, porque, es porque yo voy contento, y si me ven voy gritando, es porque yo voy contento, y eso y eso Por eso yo les digo a mi amigo, Que hay que disfrutar la vida Por eso yo les digo a mi amigo Y hay que disfrutar la vida Recuerde que solamente una vez Venimos en esta vida Recuerde que solamente una vez Venimos en esta vida Música 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 Y hay que seguir emborrachándose Música Música Para seguir contento con la fiesta Música 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 Música